5 millones de empleos y esto es bastante importante porque debemos recordar que Shinzo Abe va a vivir la guerra o Japón, el Japón de Shinzo Abe en el contexto japonés de la administración de Shinzo Abe va a vivir las consecuencias de la guerra comercial entre China y Estados Unidos aunque tuvo una relación bastante cercana con la administración Trump también es cierto que tuvo que liderar el acuerdo TPP-11 cuando la administración Trump decide dejarlo, lo que comprometía los asuntos comerciales de Japón en buena medida entonces Shinzo Abe representó en términos objetivos yo creo que un periodo de bastante desarrollo económico que estuvo atravesado por asuntos relacionados a la corrupción, a la compra de votos, entre otras cosas pero sí hasta que en el 2020 llega la crisis de la pandemia Japón definitivamente vive un crecimiento económico sostenido ahora bien, hay otro asunto importante dentro de la política doméstica que va a afectar en gran medida la política exterior durante el mandato de Shinzo Abe y es su proyecto de reforma constitucional específicamente en lo que tiene que ver con el artículo 9 de la constitución japonesa que es donde reposa el pacifismo del país la principal preocupación y el argumento de Abe que era bastante racional y que sigue siendo un motivo de preocupación bastante importante para la élite política y para el nuevo primer ministro japonés es el contexto geopolítico de Japón Japón está rodeado por, como sabemos, Rusia, Corea del Norte, China y Corea del Sur Rusia tiene una paz no firmada desde la Segunda Guerra Mundial Rusia tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo con capacidades nucleares, lo mismo que China y lo mismo que Corea del Norte con Corea del Sur, aunque mantienen unas relaciones diplomáticas estables podemos decir que en los últimos años y sobre todo durante la gestión AVE hubo una suerte de pequeña guerra económica y de bloqueo comercial entre ellos por asuntos históricos que todavía no se han saldado entonces dentro de todo este contexto geopolítico uno de los grandes proyectos y de los pendientes de Shinzo Abe fue justamente poder reformar la Constitución y el artículo 9 de la Constitución para poder darle a las fuerzas de autodefensa japonesas el estatus de ejército que puede atacar hubo dos consultas durante el gobierno de Shinzo Abe se le preguntó a la ciudadanía japonesa cuál era su postura respecto a eso la última consulta que se hace durante el último periodo de Shinzo Abe da como resultado que el 56% de la población se oponía a esa reforma constitucional vale la pena mencionar que la última consulta que se hizo el año pasado dio como resultado que 50% de la población se opone y 50% de la población está de acuerdo tal vez todo lo que está pasando ahora en el contexto de la guerra ruso-ucraniana pueda llevar a que al fin se pueda reformar la Constitución sucede algo muy importante en las elecciones de la Cámara de Alta del día de ayer con una abrumadora victoria del PLD y de su partido minoritario de coalición lo que le da al nuevo primer ministro que por cierto es muy cercano era muy cercano a Shinzo Abe y que ya ha declarado además que con esta victoria y con la victoria de la Cámara de Representantes del año pasado va a tratar en la medida de lo posible de reformar la Constitución que es algo que hereda él de Shinzo Abe y que creo que va a estar dentro de la agenda política de este primer ministro a pesar de que no pudo reformar la Constitución Shinzo Abe hizo un movimiento y su gabinete hizo un movimiento importante dentro de lo que tiene que ver con asuntos de seguridad en 2014 ellos aprueban la estrategia de seguridad japonesa y ese mismo año a través de un decreto del primer ministro se aprueba la legítima defensa colectiva este decreto lo que permite es el despliegue de tropas japonesas en territorios fuera de Japón lo que fue algo bastante controvertido que generó muchísimo debate porque se contrapone al carácter pacifista que se emana de la Constitución algo bastante importante y es que durante la última década hubo un crecimiento progresivo y sostenido del presupuesto que se da a asuntos de militares y de defensa lo que quiere decir que para Japón y para el Estado japonés más allá de su postura y de su carácter declarado en la Constitución como pacifista cada decisión que se ha tomado y sobre todo todas las reformas que se hacen a nivel militar dentro de la gestión de Shinzo Abe lo que ha dado es para que Japón tenga una estructura militar sólida incluso este año en las últimas en el último informe que se hizo sobre los ejércitos más poderosos del mundo Japón quedó en quinto lugar y algo que a lo que se dedicó Shinzo Abe fue a modernizar y a dedicar gran parte del presupuesto a la estructura naval a Japón le preocupa mucho la seguridad marítima sobre todo con lo que tiene que ver con las acciones chinas dentro de las islas Senkaku y en todo lo que es la configuración de Asia-Pacífico y ahora como se está pensando no solo en Asia-Pacífico sino en el Indo-Pacífico ahora bien, esto respecto a la política doméstica de Shinzo Abe la agenda de política exterior de Shinzo Abe también estuvo bastante marcada por los asuntos de seguridad y defensa le dio muchísima importancia por supuesto a la alianza y al tratado de seguridad que tiene con Estados Unidos fue muy cercano a Obama en términos comerciales pero fue muy cercano a Trump en lo que tenía que ver con los asuntos militares algo bastante importante que sucede durante el último periodo el último mandato de Shinzo Abe respecto a la seguridad a los asuntos de seguridad y defensa del país es que en 2014 se reforma la estructura militar a través del último plan estratégico de defensa de la nación que luego se actualiza en 2008 y donde no solo se aumenta el gasto en defensa sino que también Japón compra nueva tecnología militar en lo que tiene que ver con portaaviones vuelve a modernizar y actualizar lo que tiene que ver con sus flotas navales y aparte de eso incluyen un nuevo elemento que es muy importante y es la ciberseguridad pasa algo importante a nivel a nivel de lo que va a ser o de lo que es digamos la alianza militar de Estados Unidos y Japón en la época de Shinzo Abe un hito histórico se marcó que causó gran controversia en Asia del Este porque no tuvo Shinzo Abe el mismo gesto con otros países como China o Corea del Sur y es que en 2017 Barack Obama visita Hiroshima Shinzo Abe visita Pearl Harbor en algo que se entendió y cuyo interés y cuyo propósito era una especie de disculpa de cada país por todo lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial respecto a la seguridad y la defensa hay un vínculo bastante importante con lo que es la geopolítica regional ¿por qué? bueno, ya hablamos de todo lo que pasa con Japón y sus vecinos próximos a resaltar de lo que ha pasado este año lo que viene sucediendo en el territorio de las Islas del Norte con Rusia pero la geopolítica regional fue uno de los puntos de interés digamos de Shinzo Abe ¿por qué? porque con esto o con las propuestas que él hacía buscaba darle a Japón nuevamente un papel central que yo creo que lo logra y ya vamos a hablar un poco de eso en las conclusiones y uno de los primeros movimientos que hace Shinzo Abe en 2007 cuando visita el Parlamento de la India es proponer un área geoestratégica entre los océanos Índico y Pacífico la propuesta queda así se habló del Quad que era la propuesta de un cuadrilátero entre India, Australia, Estados Unidos y Japón se retoma cuando Shinzo Abe llega nuevamente al poder en 2012 y podemos y podemos decir que va a pasar por una especie de pausa todo lo que tenía que ver con esta idea del Indo-Pacífico y del Quad luego 2008-2019 se retoma toda esta geoestrategia ya se han dado en los últimos tres años reuniones de todos los miembros del Quad algo bastante importante que pasa respecto a la geopolítica regional que tiene que ver con Japón y que tiene que ver con Shinzo Abe porque él fue uno de los grandes defensores y promotores de toda esta de toda esta estrategia del Indo-Pacífico es que este año en la última reunión de la OTAN le dieron bastante importancia a la región para servir de contrapeso al crecimiento y a la hegemonía china hay un asunto bastante importante y es la cooperación para el desarrollo dentro de la agenda política de Shinzo Abe y eso tiene que ver con América Latina podemos ver dos vértices el primero es la agenda ODA de quien Japón es uno de los mayores financiadores a nivel internacional y también dentro de lo que pasa a nivel internacional y de la agenda internacional o de política exterior de Abe él crea el programa Juntos que es un programa de intercambio o cuyo propósito es el intercambio político comercial y cultural entre Japón y América Latina y África hay algo muy importante y es que durante o en lo que fue el la dinámica o la agenda política exterior de Shinzo Abe retomó el diálogo con América Latina que es muy importante se dio cuenta que América Latina es un socio bastante importante para China y para sus pretensiones y es cuando él decide establecer esta agenda que dinamizó muchísimo las relaciones sobre todo comerciales con África y América Latina algo importante dentro de lo que fue dentro de lo que es la agenda de Juntos es que se empieza a hablar otra vez de la comunidad Nikkei empieza otra vez a darse reconocimiento a esta comunidad que no había sido tan importante para los otros primeros ministros del Japón durante este siglo dentro de lo que es la ayuda oficial para el desarrollo América Latina sí quedó un poco relegada en la agenda de Shinzo Abe las áreas o las regiones de interés eran Asia y África por allí se fueron se fue la mayor parte de los recursos un poco también Medio Oriente pero lo que sí es que dentro de lo que va a ser la propuesta del programa Juntos de Shinzo Abe América Latina va a estar en el centro en el centro de esta agenda y yo creo que algo importante que debe reconocerse a él es que dinamizó la agenda tanto política como comercial y cultural con la región finalmente hay algo que hay que reconocerle a Shinzo Abe en su política exterior y es que Japón en el Japón de la era de Shinzo Abe vuelve a tener un espacio central e importante como como actor central de las relaciones internacionales una de las principales motivaciones de Shinzo Abe fue hacer un contrapeso a China y a la importancia y al lugar que China sin lugar a dudas ha logrado en el mundo fue uno de los ejes más importantes de su política exterior creo que quedan algunas deudas quizás la más importante fue la reforma constitucional pero definitivamente lo que hace Abe tanto en la estabilidad en la consecución de la estabilidad económica de Japón como en todo el dinamismo que tuvo su agenda política y comercial en el exterior ponen a Japón nuevamente como un actor central dentro de la política internacional brevemente ya para cerrar mi intervención como deja y cuáles son las principales características de Japón en el día de hoy bueno Japón en las últimas proyecciones de diferentes organismos internacionales está situado como la tercera economía ha mostrado una leve recuperación luego de la crisis de la pandemia por el COVID tiene una tasa de desempleo que es alto para el país pero que en comparación a otras regiones y otros países es muy baja de tan solo el 2.6% hay algo importante y es la diferencia en la distribución del poder de los partidos algo que queda comprobado con lo que sucede el año pasado en las elecciones de la de la Cámara de Representantes y lo que sucede el día de ayer en la Cámara Alta definitivamente el liderazgo lo va a seguir teniendo el PLD y eso le va a dar una capacidad de legislación y de manejo al actual primer ministro Fumio Kishida ha habido un aumento importante del presupuesto militar incluso el ministro de defensa ha declarado que los intereses de Japón para este año son duplicar ese gasto fortalecimiento ha habido un fortalecimiento del CUAD que también ha sido reconocido en lo que sucede en las últimas semanas en la última cumbre de la OTAN en la que se decidió que el Indo Pacífico va a ser uno de los ejes de contrapeso a nivel de seguridad y a nivel comercial para China y definitivamente hay algo importante y es que Japón es uno de los líderes regionales en Asia del Este y en lo que es Asia Pacífico y también es uno de los líderes a nivel global no solo en términos comerciales sino en lo que tiene que ver con la agenda de ayuda oficial para el desarrollo y sobre todo creo que después de Shinzo Abe América Latina se ha dinamizado y ha mejorado sus relaciones tanto política como comerciales con Japón lo que es bastante importante para nosotros eso es todo muchísimas gracias bueno muchas gracias a la doctora Noelia Parra por su intervención y ahora damos paso a Julia Alicia Romero con su intervención análisis de cultura y sociedad de Japón y consideraciones frente al asesinato de Shinzo Abe muy buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de recordar a una persona tan valiosa y tan digamos importante para el escenario y el desenvolvimiento global en distintos sentidos que son justamente los que estamos analizando y convocando para recordar en este sentido al ex primer ministro Abe yo me voy a permitir leer es posible que algunas de las consideraciones ya haya hecho alguna mención mi colega Noelia en ese sentido me van a disculpar pero creo que siempre vale la pena reafirmar y replantear cada uno de los aspectos por lo importante que cada uno de ellos tiene al contexto general del desenvolvimiento de los acontecimientos y de los países mismos tanto de Japón como del resto del mundo que a cada país y a cada continente le tocó una digamos acción y una reconsideración por parte de lo que fue la política y el manejo del gobierno de Abe y lo que hace su gestión y los que lo acompañaron siempre y continúan su labor bien yo he titulado este escrito la cultura y la sociedad de Japón y consideraciones frente al asesinato de Shinzo Abe el magnicidio del ex primer ministro Shinzo Abe ha provocado una gran conmoción entre los japoneses y en el mundo si bien la cultura nipona se destaca entre otros aspectos por no manifestar demasiado sus emociones por respeto a los preceptos religiosos por un alto sentido de la responsabilidad y otras muchas expresiones que se considera la diferencia de la cultura occidental en esta oportunidad la demostración de sentimientos y emociones ha sido unánime y abierta en las dos culturas nos hemos convocado para recordar al primer ministro chin soave luego de tan impactante acontecimiento una muerte ocasionada por los disparos de un hombre como pasado militar pero que nos preguntamos cuál fue la razón el hecho ocurrió en una estación de tren cuando pronunciaba un discurso de apoyo a la campaña del candidato de su partido el PLD que ya nos hablaba Noelia y que en las elecciones tuvo unos muy buenos resultados en la ciudad de Nara al sur de Tokio justamente con miras a dos días de las elecciones para la Cámara de la Dieta Nacional del Parlamento japonés las noticias relacionadas con los resultados de las elecciones indican que su deseo de mantener la mayoría de su partido en la mencionada Cámara y se ha hecho realidad El pueblo japonés está de luto Los ciudadanos en su gran mayoría jóvenes madres con sus hijos familias completas y en general gente de distintas edades se han acercado al lugar de los hechos a depositar un ramo de flores a elevar sus pregarias y a rendirle su homenaje póstumo otros se agrupan y con su silencio y reverencias expresan su sentimiento de dolor Las expresiones de dolor son generalizadas dentro y fuera de las fronteras despidiendo a un líder respetado por sus pares y pueblos de muchos países ya que por otra parte como ya nos ha mencionado Noelia ocupó el cargo de primer ministro dos veces la primera entre 2006 y 2007 y luego de una trayectoria política que comenzó en 1993 y la segunda entre 2012 y 2020 año en que dimitió por razones de salud y una vez recuperado continuó su participación en la actividad política Seguramente han seguido la gran cantidad de mensajes de condolencia expresadas por las redes sociales las notas de las cancillerías de diferentes países y en los listados de firmas en los libros de condolencias abiertos en las embajadas de Japón alrededor del mundo de hecho yo esta mañana estuve firmando ese libro solo para destacar algunos el presidente de Estados Unidos Joe Biden ordenó el mismo viernes que la bandera nacional ondea media hasta en las instituciones federales como señal de respeto hacia el ex primer ministro japonés y aseguró que el asesinato de Abe es una tragedia para Japón y para todos los que lo conocían en otros países se decretaron días de duelo china dijo estar conmocionada por el ataque el ataque al primer ministro australia y nueva zelandia también condenaron el ataque al igual que otan francia turquía ucrania colombia perú cuba uruguay la unión europea rusia en fin los países de todo el continente asiático y muchos más consideran este asesinato una pérdida irreparable muchos otros líderes mundiales lamentan el atroz asesinato de Abe en un momento oscuro y triste para la sociedad en general aquí agrego a lo escrito en todos los países y pueblos o gente que no tenían demasiada relación con Japón todos han estado conmovidos por la situación por su parte el primer ministro de Japón Fumio Kishida dijo no tener palabras tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe y ensalzó la labor Shinzo Abe vivió los casi 20 años de su vida pública en una labor constante siendo un político de tradición familiar fue el primer ministro que permaneció en dicho cargo por el periodo más largo a los 52 años fue el primer ministro más joven de Japón después de la guerra y el primero en haber nacido después de la segunda guerra mundial se destacó también por su promoción activa de la cultura japonesa la cual siempre ha llamado la atención de occidente adaptándose de forma particular a los cambios del mundo la globalización del siglo XX y la sociedad de masas no generaron cambios notables en sus costumbres las costumbres de los japoneses ni en el Japón mismo ni en las comunidades de ultramar en donde las embajadas y distintas organizaciones en cada país difunden la cultura costumbres y vigor económico el cual se demuestra en la presencia de numerosas empresas tanto japonesas como creadas por los Nikkei en sus lugares de residencia en su cultura está muy arraigado el respeto de las normas y la violencia con esta forma de manifestación hacía mucho tiempo que no se daba en la sociedad japonesa una sociedad que ha condenado el uso de la violencia después de la segunda guerra mundial y abrazó la paz con profunda convicción y que a lo largo del tiempo según Boye de mente ha considerado que las acciones y los pensamientos que no alteran las relaciones personales son buenas o quizá neutrales mientras que todo lo que amenaza con desorganizarlas es mal es un poco para dejar un pensamiento con respecto justamente a lo acontecido de sus mandatos como primer ministro quiero recordar hoy un fragmento de una locución refiriéndose al desenvolvimiento de la economía y a la importancia de la presencia internacional chinza chinza abe decía asegurar las recuperaciones económicas de japón ha sido mi prioridad desde mi regreso al cargo de primer ministro a finales del año pasado recordemos que su segundo mandato comenzó en 2012 hemos logrado avances y las compañías y los ciudadanos japoneses por igual están comenzando a sentir los beneficios la naturaleza de la economía global sin embargo significa que la avenomics no puede ser solamente un esfuerzo nacional ni un beneficio a corto plazo la fortaleza económica de japón ha sido erigida sobre una piedra angular de cooperación y comercio a nivel internacional mientras nuestra política exterior está construida sobre la base de que la paz y la prosperidad afuera contribuyen a la paz y la prosperidad en casa y proseguía me ocasionó que tanto me impresionó que tanto los países desarrollados como los en vía de desarrollo enfrentan retos iguales a la hora de garantizar que las políticas económicas beneficien a los ciudadanos de manera directa y tangible AVE sintetiza el enfoque de Japón hacia los retos del desarrollo global y reafirma el concepto de que la cooperación es uno de los pilares de la política exterior de su país siendo el principal donante asiático en América Latina y el Caribe como ya nos lo mencionaba Noelia su plan Avenomics fue aprobado a finales de 2012 con el objetivo de controlar los desarreglos económicos que venían desde varias décadas anteriores y mejorar el crecimiento económico del país con base en tres flechas o pilares una política monetaria expansiva con una meta de inflación anual del 2% un presupuesto con déficit pero con importante inversión en infraestructura y la desregulación en las inversiones privadas para lo cual requería una reforma estructural de hecho en Japón trabaja mucho con la inversión público privada y obviamente le da muy buenos resultados distintas circunstancias y acontecimientos hicieron que los logros no se dieran en el plazo esperado teniendo las tres flechas comportamientos con altibajos pues la inflación superó en algún momento la meta pero luego bajó por debajo de la misma las inversiones en infraestructura social no alcanzaron a producir el efecto económico previsto en esta materia varios aspectos además de acontecimientos medioambientales han influido para estos resultados los que Japón vienen encarando de manera contundente como son la falta de mano de obra situación que se hizo más notoria porque muchos trabajadores extranjeros regresaron a sus países de origen luego de la crisis de 2008 y el tsunami de 2011 otro aspecto el envejecimiento de la población que hay hoy más de 70.000 mayores de 100 años por la baja tasa de natalidad situada en 2020 en 137 nacimientos por mujer muy por debajo de la cifra de 2,1 necesaria para que una población se mantenga estable y que además se hizo más marcada ahora como consecuencia de la pandemia y el poco interés de los jóvenes por los trabajos manuales me refiero a la falta de mano de obra pese al mayor interés por lo tecnológico es natural que al crecer las inversiones haya mayor demanda de mano de obra a esto debemos agregar las restricciones a la inmigración que ya eran importantes antes de la pandemia y que al no haber una apertura total de Japón en la pospandemia siguen existiendo y por tanto persisten las limitaciones que afectan el avance económico del país por eso AVI seguía impulsando las propuestas de su partido convencido que el rumbo y aspectos priorizados eran esenciales para lograr el crecimiento y estabilidad económicos los primeros ministros que lo sucedieron mantuvieron a Venomix pero debemos recordar que durante la pandemia Japón realizó una importante emisión tanto de bonos del estado como de presupuestos complementarios para atender las distintas necesidades de recursos destinados a paliar la crisis del coronavirus esto incrementó considerablemente su deuda y no pudo tener los resultados a los que aspiraba la Venomix con respecto al déficit fiscal otro aspecto a destacar en las políticas adoptadas por AVE con el propósito de dar respuesta a la falta de empleo fue el conocido al plan Womenomics ideado por la analista de inversiones Kathy Matsue en 1999 para aprovechar la creatividad de las mujeres y lograr mayor participación de ellas tanto en el ámbito laboral como en el político y desde luego incrementar la fuerza laboral total en diferentes foros internacionales de Naciones Unidas en el foro económico en Davos etcétera AVE hizo referencia a la importancia de la participación de la mujer pues ya en 2014 consideraba que su aporte a la fuerza laboral podía contribuir a incrementar al menos en un 16% el PBI y fijó una meta para que en el 2020 el 30% de las posiciones de liderazgo fueran ocupadas por mujeres algo que si bien no se ha logrado si popularizó la problemática de la inequidad de género de la sociedad japonesa al respecto recordemos la frase pronunciada por el ex primer ministro AVE cuya mirada fue la de crear un Japón en el que las mujeres puedan brillar y además consideraba que su aporte era muy importante porque hay muchas mujeres inteligentes abro comillas hay muchas mujeres inteligentes y educadas en Japón que podrían sacar al país de su actual recesión económica y llevarlo hacia una sorprendente recuperación cierro comillas concierto que él sostenía podía darse en forma más abarcativa tras la pandemia pese a las mejoras al respecto hay dos obstáculos que no permiten avanzar uno el rígido sistema de contratación del país y el liderazgo que aún mantienen los hombres que impide a las mujeres acceder a los trabajos mejor remunerados aunque algunas cifras del gobierno muestran que la tasa de participación de las mujeres de 15 a 64 años en el mercado laboral en 2019 era de 79% y de 77.7% en el rango de edad de 25 a 40 años los avances han sido muy reducidos las empresas han sido convocadas a contratar al menos una mujer ejecutiva pero no se mencionan sanciones ni incentivos para cumplirlo pese a todo lentamente se tienen progresos incluso con mayor participación de mujeres en el parlamento muchas mujeres están con empleos a tiempo parcial y se ha incrementado el sistema de trabajo online es una parte de los logros alcanzados en sus mandatos como primer ministro de Japón Shinzo Abe contribuyó a estrechar las relaciones bilaterales entre muchos países de los distintos continentes y apoyó siempre la labor de la agencia de cooperación internacional YICA en África por ejemplo como lo hace siempre en su accionar global el modelo de Japón busca garantizar que los individuos se sientan capacitados y orgullosos de la contribución que hacen a la sociedad y se enfoca en jóvenes y mujeres que si reciben educación se convierten en el motor para el desarrollo de sus países y pueden estar capacitados para transformar los sistemas políticos y sociales Dada la globalización económica el impulso al comercio y la inversión que adelanta Japón en este continente me refiero a África ha tenido que ver también con la posición si se quiere dominante que han venido ocupando otros países en la zona de forma que el legado positivo de los proyectos de la conferencia internacional de Tokio para el desarrollo de África organizadas conjuntamente por Japón la Unión Africana el Banco Mundial y el programa de Naciones Unidas para el desarrollo PNUD en la sigla TICAT puede verse por toda África favoreciendo el acceso de los granjeros a los mercados con mejoras en la comercialización y la producción Japón se ha convertido en un actor importante en el ámbito de las infraestructuras y del sector comercial así África ha experimentado un crecimiento impresionante en la última década con promedios del 5% por año Kenia es un ejemplo ilustrativo de la asistencia que Japón presta a África donde además de los 5 pilares de mejora infraestructura económica desarrollo agrícola capacitación de recursos humanos atención médica y protección del medio ambiente para AVE la profundización de la integración económica era un prerequisito importante para un mayor crecimiento muchas empresas japonesas más de lo esperado se han interesado en África y participan en actividades de la organización de comercio exterior perdón ya estoy terminando dos minutos para finalizar correcto los proyectos de la TICAT como la iniciativa de un punto de control fronterizo han ayudado a agilizar los trámites de aduana entre los países africanos procurando mercados eficientes a escala nacional regional y continental una precondición esencial para mejorar el nivel de vida a reducir la pobreza y estimular el empleo este proyecto contribuye a la movilidad y el desarrollo regional también impulsó la llegada a Tokio de becarios procedentes de numerosos países con el fin de obtener la maestría en una universidad realizar pasantías en una empresa en Japón y lograr que estos recursos humanos conocedores de Japón de sus tecnologías su cultura y sus prácticas empresariales pudieran trabajar como personal clave en el desarrollo de África lo que es válido para otros continentes incluida América Latina Japón ha considerado que los acuerdos de asociación económica y los tratados bilaterales de inversiones contribuyen a incentivar los negocios y las inversiones del comercio y las inversiones los acuerdos de asociación económica japonesa incluyen otras medidas para fortalecer la relación económica como la armonización de regímenes y la cooperación internacional y durante la gestión de AVE fueron varios los acuerdos de esa naturaleza que se firmaron como el de Argentina Japón firmaron en 2018 cuando el primer ministro AVE se encontraba en Buenos Aires con motivo de la reunión del G20 y también está basando una negociación de uno similar con Colombia entre otros desde la geopolítica la importancia de Japón en su entorno asiático ha sido siempre relevante de forma que su posición su situación económica su accionar en materia de integración con la asociación de naciones del sudeste asiático y con otros países ha configurado una relación de interdependencia de hecho varias empresas asentadas en China fueron trasladadas a raíz de la pandemia a países como Vietnam y la cooperación se enfoca en áreas de salud y proyectos educativos y de promoción del desarrollo de las comunidades más vulnerables la gestión de AVE en esta zona también fue muy importante siendo Japón un factor clave en lo geopolítico y para lograr un sendero de integración y un mundo mejor en cuanto a América Latina el apoyo ha incluido también acciones para enfrentar desastres ambientales y conservación ambiental además de promover programas de proyectos a medida según las características de cada país para impulsar el desarrollo por país como para toda la región teniendo el visante en el desarrollo socioeconómico sostenible con mejoras en la competitividad industrial impulsando la cooperación Sorsur y la cooperación triangular incluyendo la cooperación vía financiamiento de proyectos a modo de ejemplo en Brasil Japón ha trabajado entre otros aspectos en desarrollo agrícola y alimentos el desarrollo de redes eléctricas inteligentes que se basan en nuevos emprendimientos ya puestos en práctica en Tokio los cuales permiten a proveedores y usarios controlar y optimizar el uso de energía eléctrica y además vincular a los técnicos de los dos países y en Colombia un proyecto destacado ha sido el OVO One Village One Product que selecciona una localidad de incursa comercialización de un producto representativo de la capacidad y bondades de su producción sin desconocer sus aportes en otras áreas como en educación o el mejoramiento de la productividad y fortalecimiento de la competitividad para reducir la brecha social y estimular el crecimiento de alta calidad como lo hace también en otros países y en otras regiones ya para terminar el primer ministro AVE a partir de su visita a Sudamérica en el año 2014 hizo un reconocimiento al gran aporte que han realizado las comunidades de ultramar bastante numerosas especialmente en Brasil Argentina y Perú tanto a los países receptores como al difundir la cultura japonesa mantuvo encuentros con las comunidades Nikkei y visitó algunas de sus instituciones e impulsó las acciones tendientes a afianzar las relaciones multiculturales y la cooperación Nikkei para terminar solo me resta decir que Shinzo Abe será recordado por su gran labor en los aspectos y como un gran gestor de la paz fue quien propuso la iniciativa Indo-Pacífico que ya nos habló Noelia libre y abierto el FOIP conocido también como el CUAT diamante de seguridad democrática en un discurso titulado en la confluencia de dos mares ante el parlamento del India en el año 2007 porque consideraba que abro comillas en un momento de tensión en el mar de China meridional Japón debía tener un papel más activo junto con Australia India y los Estados Unidos a la hora de preservar los bienes comunes en ambas regiones cierro comillas gracias ex primer ministro Shinzo Abe por su obra y su legado muchas gracias a todos ustedes muchas gracias doctora Julia Romero por su intervención ahora le damos paso al doctor Andrés Macías con la intervención causas que explican desde el punto de vista de seguridad el asesinato de Abe y que se espera que suceda en seguridad a raíz de estos acontecimientos bueno muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Julia y a Noelia por la introducción que nos han hecho a todo el contexto yo me voy a centrar en un tema un poco más más delimitado al contexto de seguridad en el cual se dio desafortunadamente el asesinato del señor Abe con unas particularidades de contexto interno de seguridad que pueden también en alguna medida relacionarse con lo que Noelia ya mencionó que de pronto podemos hacer algún énfasis al respecto pero es que no me quisiera extender demasiado en eso pero lo voy a dejar en el aire por si lo queremos abordar más adelante y una pregunta que me hicieron para la presentación es si había alguna forma de justificar o alguna causa que se pudiera identificar del contexto de seguridad para el asesinato del señor Shinzo Abe una pregunta que es muy complicada muy difícil para la cual todavía no hay respuesta pero digamos que lo que voy a abordar aquí espero que nos pueda dar algunas luces al respecto y lo primero es que claramente estamos hablando del asesinato del señor Shinzo Abe un ex primer ministro un líder político que había gobernado por ocho años seguidos además de su año anterior siendo el primer ministro que más se ha gobernado en Japón es una noticia impactante impactante en cualquier país que se asesine a un líder político pero lo que ha generado mayor revuelo sobre todo pues nosotros que de pronto estamos más cercanos a Japón tenemos un de pronto una sensación afectiva que hace que sea aún más impactante pero para el mundo en general es muy impactante y muy simbólico porque estamos hablando del asesinato de un ex primer ministro en uno de los países que tienen la tasa o una de las tasas más bajas de asesinatos por homicidio de muertes por homicidio una de las tasas más altas de esclarecimiento de temas de justicia uno de los países con una menor tasa de armamento en mano de civiles lo que haría en estricto sentido que el asesinato o el homicidio con armas de fuego sea muy extraño sea muy raro y eso ha llevado a que Japón sea uno de los países donde es muy infrecuente que haya un asesinato con armas de fuego los hay sobre todo cuando los hay con arma blanca pero con arma de fuego no mucho y eso es lo que genera un impacto muy muy asombroso para todo esto que estamos hablando aquí les tengo una de las de los datos al respecto y es que en Japón como ven ahí la gráfica de la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes que es como se miden las tasas entre un país y otro para poder comparar vienen disminuyendo y es muy bajito 0.25 homicidios por cada 100.000 habitantes acuérdense que estamos aquí hablando de un país con un montón de habitantes y de pronto no nos dice nada cuando lo comparamos con otros países y aquí seleccioné unos simplemente rápido esa misma tasa para Colombia es de 24.9 para Venezuela es de 36 para Argentina es de 5 para Brasil es de 20 para Chile es de 3 Japón es menos del 0.5 es muy bajito entonces nuevamente para los japoneses y para quienes están por fuera es muy extraño que algo así hubiera podido suceder sumado a esto a que Japón el número de delitos que se denuncian sigue disminuyendo o tiene una tendencia negativa porque es un país donde cada vez hay menos delitos por lo menos por lo tanto hay una menor propensión a denunciar dentro de esos delitos ocasionados con armas de fuego y donde ustedes ven ahí en las tasas de detenciones por tipo de delito todos los asesinatos el 100% de los asesinatos terminan con un culpable en proceso de judicialización otra cosa es que terminen en cárcel o no pero eso nos diríamos por otro lado pero todos los casos terminan siendo encontrado algún posible victimario o terminan siendo solucionados un país muy seguro donde el sistema de justicia funciona bastante bien no es perfecto claro pero funciona bastante bien e incluso se establece que en el último año en Japón hubo 10 casos de violencia con arma de fuego y solamente hubo una fatalidad este año ya digamos que esa fatalidad este año sería el señor Shinzo Abe que es lo que hace que esto sea tan simbólico y tan impactante y por ahí es donde quería empezar porque sobre todo gran parte de las noticias en materia de seguridad han girado en torno a eso y toda esa situación ha llevado a que lo que en Estados Unidos suele ser muy frecuente asesinatos masacres y entonces todo el tiempo hablamos del control de armas y demás en Japón sea un tema del que nadie habla hasta el fin de semana entonces el fin de semana se empezó a hablar del control de armas cómo funcionaba esto y demás y por eso lo traje a colación teniendo en cuenta que el arma que mató al señor Shinzo Abe no era un arma normal era un arma manufacturada en casa entonces no tenía los mismos controles y las mismas restricciones que un arma común y corriente que se encuentra en el mercado legal o en el ilegal pero para que tengan nos hagamos una idea Japón es un país que tiene una constitución pacifista la constitución del 47 y lo pongo ahí pacifista con asteriscos más adelante les voy a explicar un poquito porque en resumen es porque es una constitución pacifista que llevó a que Japón no tuviera un ejército Japón no tiene ejército pero es un país uno de los únicos países que tiene dos casi ejércitos que lo pueden defender tiene un tratado de seguridad con Estados Unidos en caso de que a Japón lo ataquen Estados Unidos con las bases militares que tiene en todo Japón sobre todo en Ekinahua puede salir a defender a la soberanía japonesa pero Japón también tiene unas fuerzas de autodefensa de tierra mar y aire que no son ejército porque su constitución se lo prohíbe pero esas fuerzas de tierra mar y aire tienen una capacidad militar tal que pueden ser más poderosas que muchos otros países del mundo y por eso aquí hay una contradicción Japón tiene una constitución pacifista que no lo lleva a tener ejército pero tiene al mismo tiempo dos ejércitos o casi ejércitos que lo pueden llegar a defender pero bueno ese es uno de los puntos que también es importante tenerlo allí en cuenta porque Noelia y Julia lo mencionan un poco uno de los muchos temas álgidos que el señor Shinzo Abe estuvo discutiendo y estuvo promoviendo era revisar esa constitución revisar ese artículo que hacía de esta constitución una constitución pacifista para mirar si Japón podría pasar de tener fuerzas de autodefensa a tener un ejército formalmente dicho uno de los temas uno de los puntos allí a tener en cuenta sobre todo porque el asesino del señor Shinzo Abe fue un miembro de estas fuerzas de autodefensa bien volviendo al tema de la restricción de armas después después de la de la segunda guerra mundial con la influencia política que ejerció Estados Unidos en territorio japonés se promovió enormemente una legislación que prohibiera la tenencia de armas en manos de civiles acorde con la política y con la lógica japonesa de no violencia con la lógica de después de la segunda guerra mundial de ser un país pacifista pues era lógico que entonces también se restringiera la posibilidad de ejercer violencia con armas de fuego y hay una restricción muy fuerte en torno al porte y al uso de armas de fuego eso ha llevado a que precisamente esa violencia armada no sea tan 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 frecuente eso no quiere decir que entonces si hay restricción no hay violencia con armas de fuego no esa causalidad no la podemos establecer pero si hay algún tipo de relación en ese sentido esto ha sido constante en Japón esa reducción de la violencia armada y por eso la primera gráfica que les mostré esa tendencia negativa a homicidios o a violencia con armas de fuego se permiten algún tipo de armas para temas de caza y deporte como en la mayoría de los países donde eso se permite donde de todas maneras hay regulaciones bien estrictas pero para que nos hagamos una idea para quienes han vivido en Japón saben que digamos que en Japón todo ciudadano siempre tiene que estar muy cercano de su autoridad local y casi que todo lo que uno hace tiene que reportarlo si uno se trastea de una dirección a otra tiene que registrarse a donde fue a instalarse ahora pero bueno parte de eso también aplica para esta restricción de armas para poder tener un arma hay que hacer un curso que dura todo un día hay que hacer un examen escrito un examen práctico que hay que pasar con más del 95% de eficacia eficiencia bueno ya me confundo de cuál de las dos es la que más aplica aquí un examen de salud mental un examen de drogas revisar el pasado judicial el pasado financiero esto en parte por la el impacto económico que puede llevar a mucha gente al suicidio una de las muchas explicaciones que suceden en Japón pero también ese pasado financiero lo puede llevar a cometer actos de violencia y si tiene armas puede ser violencia armada también revisan el relacionamiento con las mafias pues conocemos la yakuza cómo funciona y es posible rastrear hasta cierto punto ese relacionamiento con las mafias y esto es importante porque una persona que usa un arma de fuego indebidamente puede llegar a pagar hasta 15 años de cárcel pero si es una persona que usa un arma de fuego en relación a una acción de la yakuza de manera ilegal puede llegar a tener vida una sentencia de por vida en la cárcel por eso eso también juega un rol importante relacionalmente con amigos y familia mejor dicho a quien quiera tener un arma le miran todo lo que pueda llegar a influir en la forma como esa persona actúa con el arma que le puedan dar además de esto debe registrar el arma y la munición ante la policía como si uno se registrara cuando hace un cambio de domicilio y además la policía está encargada de hacer una inspección del arma y de la munición una vez al año y todos estos cursos se tienen que revisar por lo menos cada tres años es decir el control sobre quién puede tener un arma en Japón es bien estricto y es algo de lo que Japón se ha tratado o ha sido resaltado por otros países frente a estas tendencias de restricción de armas de fuego en manos de civiles siendo nuevamente esa contraposición tal vez lo que sucede en Estados Unidos bien eso ha llevado a que en Japón con la cantidad de personas que existen que habitan Japón solo haya 377 mil armas en manos de civiles según una encuesta de una ONG que se llama Small Arms Survey de 2017 es un nivel de armas muy pequeño en Japón para que nos hagamos una idea en Colombia esta cifra es enorme en Colombia solamente para quienes nos escuchan de Colombia en Colombia hay empresas de seguridad privada muchas de ellas con la capacidad de poder proveer seguridad con armas en Colombia existen más o menos 380 mil 390 mil empleados de empresas de vigilancia de seguridad privada es decir que imagínense la cantidad de armas legales que existen en manos de civiles en Colombia un país con una población mucho menor a la japonesa nuevamente esas restricciones han desincentivado de gran manera que los civiles puedan tener acceso a armas nuevamente haciendo aún más escandaloso que el señor Shizu Abe haya muerto por un arma de fuego ¿qué nos lleva esto entonces a preguntarnos entre muchas otras cosas que ha salido en medios en medios japoneses que ha salido en espacios de discusión académica y demás ¿empeorarán los indicadores de seguridad y justicia en Japón? la respuesta inicial es que esto no va a afectar la seguridad o la percepción de seguridad de los japoneses esto no va a afectar los indicadores de seguridad de los japoneses porque es que el asesinato de una persona atenta de pronto contra lo que se estaba haciendo en ese momento que era una campaña política pero no afecta el entorno de seguridad de la población el delincuente fue capturado no está en principio relacionado con una ola criminal que vaya a iniciar en Japón entonces es muy posible que la percepción de inseguridad no aumente y que los indicadores de seguridad y justicia tampoco empeoran en parte el posible asesino del señor Shinzo Abe ya fue capturado además de esto nos lleva también a una discusión que se ha generado y es en qué medida o cómo falló el esquema de seguridad del señor Shinzo Abe vamos a necesitar ahora o van a necesitar ahora los líderes políticos japoneses escoltas y esquemas de seguridad como en muchos otros países del mundo es una ha sido una discusión bastante compleja sobre todo porque el arte de hacer política en Japón es muy diferente a otros países el señor Shinzo Abe estaba en un discurso político como se hace en plaza pública entre comillas pero la plaza pública ya es afuera de la estación de tren subido en una tarinita con su megáfono o su micrófono hablando con los que pasaron alrededor había unas personas claro aglomeradas porque era el señor Shinzo Abe pero esto es muy usual y es muy usual entre otras cosas por las restricciones que hay en Japón para hacer política las restricciones de campaña las restricciones de cuántas salidas públicas se pueden hacer pero sobre todo por la importancia que los japoneses le dan a la cercanía con sus líderes políticos para los ciudadanos el hecho de ver a su líder político en frente cercano y no en una tarima lejana o no a través de pantalla sino en frente es muy importante y el hecho de entonces empezar a tener más seguridad más controles de seguridad para estos líderes políticos va a ir en contra de esa cultura de hacer política en Japón y es muy difícil que eso llegue a cambiar claro viendo el caso después de empiezan a criticarse entonces ¿será que es que el esquema de seguridad no era suficiente? ¿cómo funciona eso? y pues lo cierto es que a los líderes políticos primeros ministros y demás en Japón quien les ofrece seguridad es una unidad especial de la policía de la policía que se encarga de coger esa seguridad y lo que se ha sabido hasta el momento es que como en todos los momentos donde el señor Shinzo Abe salía había un policía uniformado de esa unidad especial junto con otros policías y junto con policías de NARA y otros miembros de su equipo de campaña pero era normal que así sucedieran y el señor Shinzo Abe fue reduciendo el personal de seguridad que lo acompañaba ¿por qué? por las estadísticas que habíamos antes el nivel de violencia armada en Japón es mínimo y cuando lo que más importa es la campaña política y la cercanía con la población tener más seguridad no era importante no era prioritario no había amenazas de esa índole contra el señor Shinzo Abe por lo tanto el esquema de seguridad no es que haya fallado no estaba preparado para esto que ocurrió que es algo que es raro es muy infrecuente en Japón para que pudiera haber pasado lo que seguramente sí va a pasar es que esa política de tenencia de armas se puede endurecer aún más que es como ha sucedido recientemente y pues es que en 2007 hubo un un reciente caso similar donde un líder político en en otro municipio no me acuerdo en este momento el nombre exacto también sufrió un atentado después de eso vino una fuerte un endurecimiento de la política de tenencia de armas pero no pasó digamos que no pasó a mayores es muy posible que después de ser en este caso el señor Shinzo Abe la víctima esta política de tenencia de armas sí se restrinja mucho más pero también hay que tener en cuenta que esto no es digamos que es el caso de 2007 el caso de hoy son casos que no se habían visto desde la segunda guerra mundial solamente hasta 1900 hasta los 30 primeros ministros o recientes primeros ministros fueron asesinados de ahí para adelante no había habido otro asesinato similar por lo que hace que esto nuevamente sea muy raro sea muy infrecuente y en materia de seguridad algo que sí va a ser sin duda importante y que seguramente se va a manejar de manera en el juego político más adelante es qué va a pasar con la constitución pacifista de Japón qué va a pasar con las fuerzas de autodefensa sobre todo algo que va a ser muy importante desde mi punto de vista es cómo se van a tratar ese manejo que el Estado le da a las personas que hacen parte de las fuerzas de autodefensa y que son retirados de las fuerzas de autodefensa porque es que una cosa es pensar qué va a hacer Japón con su tratado de seguridad con Estados Unidos con su artículo 9 y con sus fuerzas de autodefensa en materia de tener o no tener ejército pero sobre todo qué va a pasar después con los veteranos de esa nueva de ese posible ejército japonés que es un tema muy complejo en todos los países donde los veteranos participan en completos armados y es algo que hasta ahora en Japón no se ha trabajado tan a fondo en parte porque no tienen ejército y qué va a pasar con ellos va a terminar siendo algo muy importante y muy relevante más allá de pronto de tomar esto que sucedió con el señor Shinzo Abe como un inicio de un nuevo discurso en torno a modificar ese artículo 9 que es algo que sin duda va a ser parte de la discusión política que se viene de aquí en adelante porque el señor Shinzo Abe era un actor muy importante en esa discusión y con esto nuevamente se resaltan aún más esas contradicciones de Japón Japón tiene una constitución pacifista pero tiene dos ejércitos que lo que lo defienden Japón es un país donde rara vez hay violencia armada pero su ex primer ministro una de las personas a nivel político que más han sido reconocidas en Japón terminó asesinado por un arma de fuego hay muchas contradicciones que son que se vuelven parte de la agenda política social y académica que van a salir sin duda nuevamente a flote y que vale la pena entenderlas un poco para saber de qué estamos hablando porque por ahí seguramente va a girar la discusión de qué va a suceder qué va a pasar en materia de seguridad en Japón después de la muerte del señor Shinzo Abe y yo creo que paro allí para darle la palabra a mis otros colegas y de pronto abrir un mayor espacio para una discusión con los asistentes a la charla muchas gracias doctor Andrés Macías por esta intervención bueno entonces ahora damos paso a el doctor Pablo Gavirati con su intervención repercusiones inmediatas en Japón por la muerte de Abe ¿qué esperamos que ocurra en las próximas semanas? no había quedado el micrófono ahí está ¿se está viendo la pantalla también? sí señor bueno perfecto también voy a tratar de hacer lo más sintético posible y también me voy a apoyar en algunas posiciones previas así que algunas cosas las voy a pasar más rápido yo quería empezar la presentación distinguiendo dos cuestiones que obviamente están unidas en el acontecimiento que es el asesinato de Shinzo Abe pero para mí son claramente distintas una tiene que ver con la cuestión del asesinato en sí misma quizás más relacionada con la presentación anterior que esto nos remite a los antecedentes de violencia política que Japón no tiene prácticamente en la posguerra con las excepciones que se pueden señalar pero que sí eran moneda común corriente en el Japón de los 20 de los 30 también en un primer momento hubo una preocupación por quién podría haber llegado a hacer ese atentado si se lo relacionaba con algunas minorías étnicas como el caso de Zainichi de Corea o algún otro que podría llegar a ocasionar una reacción nacionalista etcétera pero prácticamente todas estas cuestiones han quedado muy acutadas en el sentido de que de sospechoso bueno por lo menos en las declaraciones que están surgiendo a la prensa habría sido un acto como de muy individual muy acotado que culparía a Shinzo Abe porque Shinzo Abe apoya a una iglesia en la cual se habría involucrado la madre y eso le trajo perjuicios a la familia y entonces desde ese punto de vista bueno por lo menos también en las intervenciones de prensa que vi de la NHK a la televisión principal a los testimonios más recurrentes de los televidentes eran la sorpresa esta cosa que puede pasar en Japón y este de Yurusenai una cosa totalmente imperdonable hay como un consenso total incluso las manifestaciones de quienes se acercaban a dejarle flores a Shinzo Abe no iban tanto por la figura de Shinzo Abe en sí misma sino creo yo por el acontecimiento la violencia y los disruptivos que fue que algo pase así en Japón entonces para mí hay que separar eso que bueno esperemos no equivocarme por lo menos la cuestión de que es un acontecimiento muy acotado y que no creo que tenga muchas más repercusiones en el futuro más allá de estos ajustes en el protocolo de seguridad que bien se estaba señalando que podrían llegar a ocasionarse y entonces lo que nos queda es bueno más allá del hecho en sí de la muerte violenta bueno la ausencia y la que va que va a dejar la desaparición de Shinzo Abe que por más que sea un ex primer ministro fue bueno por un lado lo reiteramos el ministro récord tanto el primero el más joven que asumió en su momento como después el que duró más tiempo en el cargo y acumuló ocho años en ejercicio pero a su vez seguía siendo el líder de la facción más poderosa del partido liberal demócrata y seguía teniendo una influencia directa en el gobierno eso también hay que remarcarlo entonces bueno la idea sería decir bueno existe entonces cuál es la doctrina Abe que un poco ya se estuvo comentando yo creo que hablar de doctrina Abe lo digo en estos términos para tratar de contrastar y diferenciarse bueno sería largo de explicar pero si tienen algún conocimiento previo en estudios japoneses lo que se suele llamar la doctrina Yoshida que es el consenso principal de la posguerra en el Japón que básicamente se adopta en los años 50 y que implica una alianza estratégica con Estados Unidos a nivel militar y geopolítico por la cual se acepta la constitución de posguerra y se prioriza el crecimiento económico la cuestión sería bueno Shin Suave declaró en varias oportunidades que él quería justamente transformar ese consenso esa cuestión de la posguerra que en su diagnóstico todavía seguía existiendo y básicamente centrada en la cuestión de la reforma constitucional y en ese cambio de diagnóstico está la cuestión muy puntual que sobre todo en los primeros años de este siglo se ve como una preocupación para el status quo en Japón que es el ascenso de China el ascenso que se da ya desde el siglo pasado pero que cuando China alcanza el puesto de segunda economía mundial y desplaza a Japón pasa a ser el centro de las preocupaciones de la política exterior pero también eso trae repercusiones en la política interior entonces a su vez desde ese punto de vista uno podría analizar diferentes dimensiones o políticas específicas de las cuales ahí podemos listar y yo bueno dijo en este caso retomar algunas cuestiones que ya se fueron observando relacionadas con la seguridad porque como dije en el discurso o más bien en la política o en la propuesta de Abe era una cuestión central pero vincularlo más con una cuestión desde una perspectiva latinoamericana o como la entiendo yo desde el punto de vista de un caso específico que es el caso de Okinawa que también se mencionó al pasar y bueno ¿qué tiene que ver Okinawa con la política de seguridad de Japón o con Shinzo Abe es algo que quizás no se habló hasta ahora y me gustaría fortalecerlo Bueno esto ya se lo dije así que muy rápidamente Shinzo Abe tanto en su primera gestión crea el Ministerio de Defensa y sobre todo en la segunda gestión la más extensa las leyes muy importantes del 2015 se instaura el concepto de autodefensa colectiva que ya se explicó cuestión de la cooperación para la seguridad también entonces lo que quiero señalar aquí es que bueno parte de la justificación de quienes adhieran a la política de Abe es esta idea de que bueno Japón vuelva a ser un país normal no hay ningún país actualmente que haya renunciado al derecho a la defensa como parte de la soberanía estatal entonces la idea de fortalecer la soberanía japonesa y dejar de un lado la influencia norteamericana pero por otro lado Shinzo Abe también por lo menos dentro de su gestión no ha criticado sino que ha fortalecido o ha mantenido la política militar de cooperación con Estados Unidos que es justamente una de las piedras basales de la doctrina de Yoshida en 1951 Japón recupera la independencia en todo el territorio excepto la actual provincia perfectura de Okinawa que queda bajo dominio estadounidense por tiempo indeterminado justamente este año se cumple el 50 aniversario de la llamada reversión de Okinawa a Japón otro punto para mí muy muy fuera de la agenda pública por lo menos en la prensa internacional por la relevancia que tuvo ese acontecimiento creo que es uno de los más importantes de la historia de posguerra de Japón y la cuestión central es que ese acuerdo de cooperación de Japón y Estados Unidos se basa prácticamente en la utilización de Okinawa como lugar donde se alberga el 70% de las bases militares de uso exclusivo estadounidense a pesar de ser solamente menos de 1% del territorio de Japón lo cual es totalmente una desproporción y una injusticia desde el punto de vista okinawense obviamente y que a su vez eso tenemos que dimensionarlo esas bases a su vez ocupan el 15% del territorio de la isla de Okinawa el 15% de toda la isla de Okinawa está ocupada por bases o territorios militares entonces bueno adhiriendo un poco a esta cuestión escéptica de decir bueno hasta qué punto es una política pacifista o por lo menos en Okinawa no se no se observa eso o bueno o esa política del pacifismo en las islas principales de Japón está basada en lo que se llama el sacrificio de Okinawa y Shin Sobe participó justamente puntualmente en uno de los conflictos puntuales que tiene que ver con que se quiere trasladar una base a Genoco donde ya funcionan instalaciones militares pero más bien se quiere ampliar parte de las instalaciones incluyendo también tierra que se va a avanzar sobre el mar y que eso va a permitir también que se desplieguen naves anfibias en Okinawa y es interesante que si bien este proyecto ya estaban carpetas del 96 y hubo varias idas y vueltas fue Shin Sobe quien lo impulsó desde el 2013 y es en ese contexto que surge en Okinawa un fenómeno político muy novedoso que es una colisión llamada Oro-Okinawa Oro-Okinawa de cuya plataforma surgieron los últimos dos gobernadores tanto Onaga en 2014 como Denny Tamaki en el 2018 bueno ahí tienen la foto entre Onaga y Shin Sobe ya pueden ver por el propio semblante de Onaga que realmente no se sentía a gusto o consideraba realmente a Shin Sobe como su oponente su contrincante y es en ese mismo contexto que en el 2019 el segundo gobernador Tamaki que actualmente está todavía en gestión organiza un referéndum en el cual el 72% del pueblo okinawense votó contra el proyecto de Genoco sin embargo Shin Sobe no modificó en ningún momento su postura entonces desde ese punto de vista podemos preguntar bueno hasta qué punto se respeta la decisión del pueblo de Okinawa Okinawa puede decir existe realmente una democracia plena en Okinawa y Shin Sobe qué hizo para fortalecer la democracia en Japón bueno desde el punto de vista de la ecología política de los estudios ambientales esta ampliación de las instalaciones militares en Genoco es criticada también por grupos ambientalistas porque destruiría el frágil sistema de los corales que los corales funcionan también para proteger a las islas frente al avance del mar y en el contexto de cambio climático eso trae nuevas fuentes de inseguridad ambiental a Okinawa o sea las bases en Okinawa no son una fuente de seguridad sino de inseguridad sumado a los distintos acontecimientos incluidas incluso lamentables violaciones que a lo largo de la historia los militares norteamericanos produjeron en jóvenes okinawenses y otro punto bastante remanido es decir bueno pero Shinzo Abe fue un político muy popular duró el poder mucho tiempo lo cual obviamente es importante y yo también comparto que Shinzo Abe es la figura política más relevante de Japón en este siglo lo que va pero hay que también tener algunas soledades para contextualizar o realmente poner desde mi punto de vista en el cuadro realmente por un lado este Japón las elecciones la participación electoral es muy baja solamente el 50% de la población va a votar de ese 50% de la población por el envejecimiento que sufre Japón en los últimos años vamos a decir que la generación de 70 años en adelante es la que más votantes aporta entonces eso nos salva de un cierto perfil también electoral y bueno como las bases en las cuales se asienta el poder más conservador de Japón pero a su vez lo más importante para mí es que por las características del sistema electoral japonés que hay bueno sería muy largo de explicar pero hay distritos electorales donde hay un solo candidato que si gana solamente por un voto más bueno parecido a Estados Unidos en ese punto se lleva todo el elector por ese por esta cuestión del sistema electoral el PLD históricamente y por lo menos en las últimas dos elecciones que yo revisé solamente alcanzó el 35% de los votos pero consiguió entre el 42% y el 50% de los escaños o sea es una primera minoría en realidad del PLD pero que está totalmente muy sobre representada en el parlamento japonés porque se premia el sistema electoral japonés sobre premia al quien alcanza el primer lugar pero y por otro lado obviamente esta hegemonía del PLD que se da a nivel nacional no es total no es completa y en el caso de Okinawa es muy evidente que desde 2014 hay una resistencia activa del pueblo okinawense a este a este desconocimiento de del poder de decisión de los okinawenses sobre su propio territorio y específicamente en la cuestión de las bases militares entonces en las elecciones que sucedieron hace unas horas hija también el candidato de de la coalición de Olo Kinawa triunfó retuvo su banca y es interesante para ver de aquí en adelante qué va a pasar y creo que es uno de los conflictos que va a seguir y que se va y que va a poder tomar nuevos aires porque en septiembre se van a realizar las elecciones a gobernadores en Okinawa y ahí obviamente va a haber una puja entre la coalición Olo Kinawa y este la el partido local del partido liberal demócrata que es el oficialismo a nivel nacional bueno hija por ejemplo dentro de su discurso de Asuncio dijo eso que no no dejaremos no permitiremos que Okinawa se vuelva a convertir en un campo de batalla porque bueno también como nota a pie Okinawa fue el lugar donde el único lugar dentro del territorio japonés donde se se liberó una batalla en la segunda guerra mundial en la cual murió un cuarto de la población okinawense otra vez quién tiene el derecho a elegir el futuro de Okinawa y bueno y entro en la fase final de mi exposición que bueno como verán trata de ser bastante a llamar a la reflexión o disruptiva desde el punto de vista de decir bueno retomando el concepto anterior distinguir por un lado está el asesinato que es obviamente totalmente condenable pero por otro lado está la figura en sí misma de Shinzo Abe que yo realmente no considero como estarán viendo de una forma positiva por lo menos desde el punto de vista okinawense nunca ha respetado las decisiones del pueblo okinawense y desde ese punto de vista Shinzo Abe creo que sí también fue bastante astuto y estratégico como se señaló tuvo una política específica hacia América Latina dentro de la cual trató de revalorizar el rol de las comunidades niquei en la política exterior y yo me pregunto bueno esto estará escindida del conflicto con el kinawa en América Latina no todos los países pero tanto en Argentina en Perú y en Bolivia la gran mayoría de la colectividad de la comunidad niquei es de origen okinawense entonces hasta qué punto esa política exterior dirigida hacia la población niquei con más becas y con un discurso atractivo de inclusión tiene que ver con un poco atajar que en las comunidades también haya una crítica hacia la política que en ese momento tenía Shinzo Abe hacia Okinawa en América Latina todavía no hay tanto pero en Hawái hubo acciones de la comunidad okinawense para llamar a la solididad por este conflicto también en Estados Unidos continental en Brasil también cada vez hay más involucramiento de jóvenes okinawenses en rechazo a las políticas de continuidad de las bases norteamericanas en América Latina y yo creo que no va a pasar mucho tiempo en que esta reflexión o esta mirada crítica hacia la relación entre el gobierno central de Japón y Okinawa llegue también a otros países incluyendo Perú y Argentina así que bueno para finalizar entonces estas consideraciones prospectivas desde el punto de vista más estrictamente político general como repetimos Abe era el líder de la principal facción del partido liberal demócrata de ninguna manera era un político retirado de ninguna manera había abandonado la política operaba activamente y trataba de influir en los primeros ministros que le siguieron de hecho Suga duró solamente un año Kishida reciba por su primer año entonces leyendo algunos analistas también dice que bueno este 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 signo negro como se dice en análisis político este hecho totalmente inesperado puede fortalecer la posición de Kishida que ya no va a estar a las sombras de Abe y entonces ahí se abre la cuestión de bueno qué va a hacer Kishida algunos dicen que Kishida tiene una política más moderada respecto a de Abe que por ejemplo no estaba tan de acuerdo con el aumento del presupuesto militar que si Abe impulsaba desde el parlamento y desde los miembros de su facción bueno eso desde el punto de vista de la política general del gobierno central y desde el punto de vista bueno llamo también a prestar atención a que en septiembre va a haber elecciones en Okinawa como ya dije hay dos triunfos consecutivos de esta coalición o la Okinawa que se opone claramente a la política del gobierno central de continuar con el acuerdo militar de Estados Unidos y las bases norteamericanas en Okinawa y desde ese punto de vista si vuelve a triunfar esta coalición bueno hasta hasta cuándo digamos podrá el gobierno central seguir desoyendo las críticas y creo que las lógicas preocupaciones del pueblo okinawense por albergar el 75% o 70% de las bases norteamericanas en su territorio bueno hasta aquí termino de hacerlo lo más sintético posible muchas gracias al doctor Pablo por su intervención entonces ahora damos paso a la sección de preguntas entonces si quieren pueden dejar sus preguntas en el chat o pueden levantar la mano para hacer las preguntas pero inicialmente le vamos a dar la palabra a la doctora Tatiana Gelbes que nos va a hacer unas conclusiones bueno muy buenas tardes muchas gracias a las cuatro personas que aceptaron acompañarnos hoy en diálogo salada a la profesora Julia Alicia Romero al profesor Pablo Gavirati al profesor Andrés Macías y la profesora Noelia Parra un tema que pues desde diálogo salada y creo que al inicio Manuela en su introducción lo mencionaba pues es un diálogo salada que no hubiéramos querido hacer porque pues son sucesos que realmente no tienen una generan una dimensión que como académicos acompañamos pero también nos genera una solidaridad frente al pueblo japonés porque como lo decía el profesor Macías en su intervención es un hecho que se sale de todas las posibles escenarios cuando uno hace tres escenarios el peor el mejor y uno moderado uno que jamás hubiera pensado si uno hace un análisis de escenarios en seguridad sin embargo pues los hechos lo marcan y creo que la intervención final del profesor Gavirati lo condensa bastante bien y es uno termina haciéndose la pregunta de bueno ¿por qué ocurrió? o ¿qué pudo haberlo generado? porque pues la imagen internacional mencionaban las profesoras Noelia y Julia Alicia pues es una imagen donde vemos que hubo unas iniciativas de Shinzo Abe que claramente posicionan y dan un rol en el escenario económico un esfuerzo por consolidar o por reactivar económicamente a Japón sacarlo en términos de los indicadores con otros niveles distintos en términos macroeconómicos sin embargo uno aquí creo que al escucharlos a todos concluye que efectivamente si hay una tensión en términos del tema de seguridad que no solamente está de momento sino que va a continuar específicamente porque hay temas con China en los cuales pues están las islas de Aoyu y otros otros conflictos en el mar del sur de China que seguramente se continuarán generando que ya pues sería como una arista geopolítica y en ese sentido pues Estados Unidos va a tener intenciones o va a tener un interés en continuar y en mantener esa relación con Japón y en ese sentido de pronto esta pregunta más enfocada a los profesores Andrés y Pablo y es qué esperaríamos de reacción de China frente al relacionamiento con Japón si tal vez las tensiones puede ser que se disipen o cómo esa dimensión de seguridad la podríamos pensar en términos no solamente de estos elementos políticos domésticos y el relacionamiento con Estados Unidos sino desde el punto de vista ya de China que es un factor en crecimiento y que todo el tiempo está presente si esperaríamos digamos ya de cara a lo que es la administración de Kishida que hayan conversaciones que tal vez también se generen como señales de desincentivos de China o a no a replegarse al mar del sur de China o a todo el relacionamiento con Japón o si todo lo contrario esperaríamos que esto se mantenga y en ese sentido pues un escenario podría ser que Kishida independientemente de que sea más moderado que Abe tenga que seguir adelante en términos de los planes que hay con Okinawa entonces no sé qué opiniones tienen acerca de ese punto en específico no sé como quieran también Noelia Julianicia adelante si quieren yo comento pero como hablé recién si quiere alguien comentar antes no adelante Pablo adelante bueno sintéticamente sí como dije la lo que anteriormente era la doctrina Yoshida que planteaba una alianza estratégica con Estados Unidos empieza a resquebrajar con el ascenso de China y primero con el acercamiento del coqueteo de China con lo estoy diciendo muy abruptamente decir bueno esto que empieza a pasar desde los 70 el acercamiento entre Nixon y Mao decir bueno obviamente hay una situación de tensión pero también un mayor acercamiento bueno que va variando a lo largo de los años a veces una relación mejor o peor pero más allá de eso digamos se rompe esta relación especial y única que tenía Japón con Estados Unidos desde el punto de vista japonés se puede decir que es una quiebra de ese aspecto del contexto geopolítico y por eso la preocupación del ascenso de China desde el punto de vista japonés no simplemente obviamente económica ni de defensa sino tiene que ver incluso con cuál es el lugar de Japón en el mundo cuál es el lugar del Japón en la región y desde ese punto de vista sí obviamente el lugar de Okinawa es estratégico o por lo menos es considerado así y creo que siempre se trata de ponderar bueno la amenaza que pueda surgir o de Corea del Norte o de China que bueno obviamente tiene su lógica pero a su vez si uno se pone desde el punto si uno se pone en el lugar de China y encuentro que tengo bases o presencia militar norteamericana también en Corea y Japón y que una de las bases principales estadounidenses están en mi órbita de regional y que es un poder extra regional bueno también la lógica del Estado de China tiene su racionalidad no es algo totalmente excluyente más allá del avance y de los conflictos hacia el mar del sur de China y los conflictos que tiene con Filipinas o con los países de la región que también tienen su legitimidad lo que voy a ver es que es una cuestión que implica que es compleja pero que por ejemplo dentro de la política interior japonesa es uno de los elementos que se suele contraponer el partido liberal demócrata con sus posiciones un poco más moderadas un poco más como se dice de halcón entre las cuales estaría incluido Shinzo Abe siempre trata de fortalecer esta cooperación militar con Estados Unidos y una mirada de resquemor frente a sus vecinos y otros partidos como el partido democrático constitucional han tenido propuestas de mayor acercamiento y bueno y fortalecer más la cooperación regional así que bueno creo que bueno esto es un poco más a nivel idealista si se quiere pero históricamente Okinawa antes de ser la provincia de Okinawa era el reino de Ryukyu y de algún modo en un momento histórico fue mediador entre el imperio de China y de Japón cuando no tenían buenas relaciones no digo que vaya a suceder lo mismo pero creo yo que el destino en el destino de Okinawa también está el destino de las relaciones amistosas que yo creo que son muy necesarias para la religión que obviamente hay heridas que no cicatrizaron sobre todo desde el punto de vista de China y hay esta preocupación de Japón porque puede llegar a pasar frente a esas situaciones no resueltas pero creo yo que no puede haber un verdadero pacifismo en Japón implicaría que haya relaciones de cooperación y no de conflicto y de resquemor con sus vecinos sobre todo con China y con Corea con Corea del Sur y bueno también Corea del Norte yo quisiera de pronto añadir algo a lo que Pablo mencionó rápidamente Tatiana y es que sí Kishida sigue una línea política muy similar a la del señor Shinzo Abe en materia de su relacionamiento con China y creo que ha usado estrategias muy similares de enviar mensajes a China en discursos diplomáticos en contextos multilaterales donde recientemente entonces fue y habló sobre cómo los países asiáticos debían seguir una línea determinada en materia económica política y demás donde digamos que vean a listas que mirando entre líneas lo entendían más como un mensaje tratando de motivar a los demás países asiáticos a hacerle un mayor contrapeso a ese expansionismo a ese crecimiento chino y yo creo que eso va por ahí nuevamente en materia de seguridad que es de pronto donde lo manejo un poco más ese relacionamiento con China va a seguir muy fuerte sobre todo cada vez que siguen surgiendo situaciones de tensión frente puntualmente a las islas Senkaku un tema que va a ser muy difícil de solucionarse y que todos los días no todos los días pero frecuentemente tenemos discusiones o roces diplomáticos al respecto entonces claro el asesinato al señor Shin Soave habría un espacio para diálogo y demás algo reconocido digamos en contextos asiáticos ese respeto por ese relacionamiento más allá de los intereses políticos pero una vez volvamos al escenario regular de la política China siempre está viendo también a Japón como ese adversario en materia de las islas Senkaku China ve a Japón con mayor recelo en todo ese proceso de que sus fuerzas de autodefensa se vuelvan ejército y eso está atado a la política de seguridad de Japón en la región porque de todas maneras el hecho de tener fuerzas de autodefensa limita un poco la presencia militar de Japón en la región al tener un ejército eso cambiaría un poco el panorama a través del cual Japón ve a China y China ve a Japón y por ahí puede ir una tendencia en el discurso político de entre los dos países atado a esto como ya también lo mencionó Pablo a que a pesar de todo ello su relacionamiento comercial puede ser incluso más importante pero es algo que digamos está un poco más alejado del discurso político de los líderes que lleguen a cualquiera de los dos países que en materia de seguridad gira en torno a esos dos elementos Isla Senkaku y abolición del artículo 9 de la constitución de Japón Tatiana me gustaría agregar algo también rápidamente porque yo creo que el tema de seguridad mueve muchísimo movió muchísimo la agenda política de Shinzo Abe y sigue moviendo el debate político en Japón importante decir que yo considero que Kishida es más moderado en lo que tiene que ver con sus discursos oficiales pero su postura es totalmente tiene la misma línea de Abe incluso después de los resultados de las elecciones de ayer lo primero que hizo fue declarar que iba a seguir con el proyecto de reforma constitucional así que yo creo que esto va a seguir moviendo muchísimo la agenda política del primer ministro japonés hay algo con respecto a China China es todo dentro de lo que es la geopolítica o la mitad de lo que es la geopolítica en cuanto a temas de seguridad para Japón ya lo mencionaba Héctor yo creo que estamos muy lejos de llegar a una solución respecto a las islas en Kaku hay otro aspecto importante y es el proyecto de la nueva ruta de la franja de la seda de China que es lo que mueve también las motivaciones o lo que movió las motivaciones de Shin Soave para proponer todo lo que fue el concepto del Indo-Pacífico y aterrizarlo con el proyecto Quad entonces vemos que hay un interés en términos de seguridad marítima en lo que tiene que ver con las islas en Kaku pero también hay un interés para contrarrestar y frenar un poco el proyecto un poco digamos expansionista de China en lo que tiene que ver con todo el área geopolítica del Indo-Pacífico entonces yo creo que hablar de lo que va a suceder en Japón en el futuro inmediato tiene mucho que ver con China y yo considero que la reforma constitucional va a seguir siendo un aspecto central en la agenda política de Kishida si yo un pequeño comentario desde lo social porque analizando la situación de la población okinawense la verdad que yo creo que su oposición o por lo menos su interés de que las bases no estén más en o por lo menos sean alejadas localizadas en otra parte en Japón es porque definitivamente podría yo imaginar lo que es permanentemente ver a los militares circulando por las calles de Okinawa sentir sobrevolar los aviones los mirash y todos los aviones de entrenamiento etcétera eso para ellos les debe causar una sensación muy fuerte y les debe rememorar permanentemente el periodo de la verdadera guerra en consecuencia la verdad de ellos su interés es un poco tener una vida más tranquila y tratar de deshacerse de esa situación que además desde la vida diaria y lo que es el convivir los los locales con los extranjeros no es fácil y se dan situaciones muchas veces muy complicadas y bueno que no hay que entrar en detalle pero que podemos imaginar lo que lo que son de pronto sobrepasarse los extranjeros y etcétera no entonces yo pienso que un poco desde la área social o desde las consideraciones en materia social un poco eso es lo que lo que se puede tomar con respecto al interés principal obviamente sin dejar de lado lo que es la importancia de la seguridad y todas las relaciones internacionales que ya se mencionaban pero efectivamente en el día a día para ellos es bastante complicado convivir muchas gracias Julia Alicia y gracias a Andrés a Pablo a Noelia nos dejan algunas preguntas aquí en el chat y quisiera más allá de ir sobre ellas si bien hay unos logros económicos y yo creo que esto impacta tiene un impacto en términos de lo que fue la era de Abe Japón económicamente no logra digamos dar un dinamismo a su economía y más allá de la dimensión de lo de lo militar pensarlo desde el punto de vista económico hasta qué punto también esto esta situación económica los Juegos Olímpicos se piensan también como una forma de reactivar la economía bien en la pandemia no se pueden dar en la forma en la que se debían o se esperaban había una expectativa frente a ellos si bien está la la dimensión de seguridad que tanto esperaríamos que por ejemplo Kishida le pueda apostar a un a unas nuevas iniciativas en términos económicos que puedan también centrar atención de la población sobre el tema económico y no sobre el tema militar es como como ven esas perspectivas bueno desde lo económico como yo decía cuando hice mi modesta lectura y con el perdón de haber leído la primera vez que lo hago yo pienso que el avenomics es un plan bueno las tres flechas son indispensables y que en el caso nuestro acá en Argentina ojalá se pudieran aplicar para encontrar alguna solución a los procesos inflacionarios de déficit fiscal y demás que se vive el país pero Japón tiene una cosa muy buena que es trabajar mucho con la relación público-privada y apoyarse en las empresas principalmente las pymes para generar empleo para generar producción para desarrollos productivos para avances tecnológicos etcétera entonces en ese sentido el Japón el problema que ha tenido es que siempre hay o un desastre natural o una situación complicada no hablemos de la pandemia porque en la pandemia las medidas fueron muy muy light si se quiere con respecto a otros países y digamos el freno a la economía no fue muy fuerte sin embargo obviamente se siente y sobre todo porque con la emisión como mencionaba yo antes del gran incremento de emisión de bonos y de presupuestos adicionales obviamente la deuda que es siempre propia Japón no tiene deuda externa siempre propia es muy grande de hecho el tamaño de la deuda es casi 2 PBI de Japón así que imagínense lo que es la deuda actual después de la pandemia con todos los incrementos de recursos que tuvo que generar pero sabemos pero sabemos que Japón es siempre resiliente y tiene su gran digamos apoyo en la relación insisto público-privada en el conocimiento que hay de la tecnología y todo lo que Japón puede aportar en el intercambio comercial y la única digamos falencia que tiene en este momento es el problema energético porque no se puede autoabastecer después de lo que fue el desastre de Hiroshima que paró la operatividad de varias centrales nucleares entonces tiene que importar fuertemente energía y eso obviamente le crea otro desbalance pero yo siempre he tenido confianza en que Japón se recupera y mientras haya una cierta estabilidad política ahora con apoyo mayor en el Congreso y demás pues las políticas van a poder seguir adelante gracias Julia Alicia Tatiana tengo que retirarme pero rápidamente yo creo que sí creo que Japón logró números macroeconómicos como tú decías importantes en este siglo a pesar de todo lo que sucedió que fue un siglo bastante accidentado con una crisis financiera global con 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 el carácter nacionalista un poco de la economía de Estados Unidos por un periodo obviamente atravesado por la por la crisis de la pandemia en 2020 pero creo que hay algo que le falta a Japón y al proyecto político japonés en términos de la economía exterior y es dinamizar mucho más las relaciones bilaterales con las diferentes regiones ahí le lleva por ejemplo China una buena distancia a Japón y creo que Shinzo Abe se dio cuenta de ello trató de hacerlo trató ya no de que esas relaciones comerciales fuesen de bloques o multilaterales sino que fuesen más directamente con los países creo que que faltó un poco más de dinámica hay hay asuntos todavía que quedan que me parece que son contradictorios porque Japón es uno de los financiadores mayores de las economías desarrolladas en los países en vía de desarrollo pero depende mucho del PIB de los países y de la y de la actividad comercial dentro de los países pero me parece contradictorio porque bueno donde quedan naciones con problemas o países con problemas económicos fuertes y donde está la verdadera ayuda de Japón te pongo sobre la mesa por ejemplo el caso de Venezuela que es uno de los es algo que me atañe directamente porque soy de ahí entonces yo sí creo que esa fue es una deuda de AVE y no sé yo creo que el proyecto de Kishida va a ser muy parecido al de AVE lo que concuerdo con Pablo es que ahora ya no va a vivir a la sombra del ex primer ministro va a poder hacer un digamos va a poder desarrollar un programa de gobierno un poco más autónomo pero que de todas maneras depende de las directrices del partido entonces creo que sí que lo que en términos de política económica y de comercio exterior a Japón le hace falta dinamizar un poco más el intercambio con regiones como América Latina por ejemplo con eso me despido muchísimas gracias por la invitación y pues agradezco y la verdad es que me me gustó mucho compartir con todos ustedes en este panel muchas gracias Noelia bueno no sé si hay algún comentario de cierre Andrés Pablo Sí digamos respecto de la cuestión más explícitamente económica yo lo uniría o por lo menos desde mi enfoque con lo sociológico creo que un poco pasa lo mismo que con las cuestiones que anteriormente reaccionábamos hay como un consenso hay un modelo del Japón de posguerra que en su momento digamos funcionó muy bien o no tenía cuestionamientos o por lo menos en la parte económica todos recordarán el milagro económico japonés que estaba basado en unas ciertas elementos que se fueron como desestructurando y que hay digamos que se nota que hay una relativa crisis o hay hay cuestiones que están empezando a no funcionar entre comillas del todo correctamente pero no se ve digamos que que nuevo modelo o que nueva perspectiva de sociedad y yo creo que eso eso es fundamental para entender el envejecimiento de Japón esa problemática que atraviesa los últimos años esta cuestión de por qué digamos a veces se trata de individualizar a veces incluso se dice bueno por qué las mujeres japonesas no quieren tener hijos por qué no se quieren casar que es una perspectiva para mí totalmente incorrecta de focalizar ahí la cuestión sino bueno qué perspectivas tienen los jóvenes japoneses tanto hombres como mujeres para salir adelante donde el modelo este del empleo vitalicio está totalmente en crisis cada vez que si bien puede ser cierto que bajo el gobierno de Shinzo Abe han crecido el número total de empleos hay que decir que la mayoría de esos nuevos empleos son trabajos precarios o son trabajos pertán o son trabajos que no están bajo la misma modalidad que anteriormente tenían las grandes empresas que la tasa de feminización del trabajo precario es muy alta que la tasa de la proporción de jóvenes que hay en trabajos precarios es también muy alta entonces en una sociedad en la cual hay ciertos estándares en los cuales se puede considerar que uno es relativamente exitoso que hay un costo de la educación que es muy alto bueno las parejas japonesas los jóvenes lo piensan muy bien antes de tener hijos entonces eso el envejimiento poblacional causa problemas económicos a la larga en el sistema de jubilación pero a su vez es causado es originado por los problemas previos que había y entonces bueno creo que abordarlo en su conjunto no solamente desde lo económico sino desde lo sociológico también es importante y en ese sentido quizás la hegemonía total que tiene el PLD termina resultando en una falta de imaginación política en tratar de seguir continuando con el mismo modelo y no replantear realmente una transformación más importante que creo que necesita también la sociedad japonesa o por lo menos que haya una alternancia política para poder digamos dialogar desde otro punto de vista muchas gracias Pablo Andrés yo añadiría algo como para cerrar porque lo resaltaron Pablo y Noelia y es que de aquí en adelante estamos hablando de un Japón que si bien el partido liberal democrático ha estado en el poder constantemente los liderazgos han variado pero este liderazgo del señor Shinzo Abe venía muy prolongado y mirándolo solamente como estrategia política porque todo lo demás la parte humana además creo que ya lo hemos abordado pero desde un punto de vista político puede haber digamos que una mayor flexibilidad un mayor campo de acción para el señor Kishida no sé si él sea quien pueda mantenerse como el gran líder del partido pero dentro del partido va a empezar a haber esa disputa interna por ese liderazgo que va a ser digamos bastante controversial de aquí a las próximas elecciones de la Cámara Baja si es que no llegamos a tener unas elecciones anticipadas que no es infrecuente en Japón y yo creería que van de la mano van muy de la mano de esa discusión en torno a la constitución pacífica del artículo 9 es muy posible que antes o después de un momento en el cual se discuta ya directamente si modificar o no el artículo 9 puede haber ese llamado a elecciones para legitimar o no esa decisión y ahí se podría configurar un nuevo liderazgo político en Japón que cambiaría un poco ese impacto político y económico de la muerte del señor Shinzo Abe en el futuro cercano muchas gracias Andrés Julia Alicia Pablo gracias a las personas que nos acompañaron hoy en este conversatorio Japón y el asesinato de Shinzo Abe siempre desde Diálogos Alada procuramos generar espacios de conversación de información académica y pues este tema no es menor y lo meritaba entonces les agradecemos a todos y a todas por su asistencia creo que con esto vamos cierre este espacio y bueno esperamos estarles compartiendo la grabación de esta sesión en el canal de YouTube de Alada Internacional y les estaremos compartiendo también por nuestras redes sociales próximas sesiones de Diálogos Alada una feliz tarde y noche para todos y todas muchas gracias hasta luego gracias muchas gracias hasta luego hasta pronto gracias hasta luego gracias Gracias.